Tú con tu voz siempre de paz. Los canijitos feos. Los canijitos feos. Ey, 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 ey. Los canijitos, carrito, 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 brr, brr, brr. Yo, 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 yo. Los canijitos feos, fui yo el que te desbarató a tu mujer. No le dije nada, se quería venir, lo quería ver. Canijitos feos con flow, tú es que no te enteras, ¿o qué? Mami chula, dile a tu jebo que esta noche tú no le vas a ver. Te lo dije, hm, esta noche tú y yo es tu amiga, los dos, los tres. Hacemos cosita escondida, dime que es lo que tú no entiende, bebé. Yo te lo dejé claro esa noche en el hotel. Canijitos feos con flow, tú es que no te enteras, ¿o qué? Mami chula, dile a tu jebo que esta noche tú no le vas a ver. Llegamos a la disco y aquí mismo me apeo. Dime quiénes somos. Los canijitos feos. Él parece un acción man, pero yo lo knockeo. Dime quiénes somos. Los canijitos feos. Tú no te meneas como yo me meneo. Dime quiénes somos. Los canijitos feos. tu mujer en tu cara la paseo dime quiénes somos los canijitos feo canijito 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 feo canijito 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 feo canijito 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 feo canijito 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 feo ella me mira y de lejito yo la veo rula el cabrón te la chuleo y eso que soy un canijo feo pero le meto y le saco todos los peos pues no a ti te va de un infarto si te enteras que en cuatro en tu cama la parto, abajo tengo un lagarto, con el que te la mando a la sala de parto y la leche, me dice que en trozo se la eche, si te la traje que te aproveche, yo la satisfaco la ropa y le doy tú dándole a la pesa, paso un superboy es que tengo su flow y su vagina, sudándole meto todos mis vitaminas, por tener una mujer en cada esquina, los panes me pusieron arreglador de gallina, dale otra vez, llegamos a la disco y aquí mi mami apeo, dime quiénes somos, los canijitos feos, el padre es un nación man pero yo lo noqueo, dime quiénes somos, los canijitos feos, tú no te meneas como yo me meneo, dime quiénes somos, los canijitos feos, a tu mujer en tu cara la paseo, dime quiénes somos, los canijitos feos, canijito, 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 canijito feo, canijito, 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 canijito feo, canijito, 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 canijito feo, igual canijito, loco que faltaba, deja de mirarme que se te va el calababa, Te gusta la vestimenta, el tatu de la cara conmigo Tú no te irrites porque tu jeba se para, pero wey Ahora tú dejas a Ignacio, echaré cuenta a tu jeba Que si no te la repaso, dime a ver otra vez Como es, llegale, ella viene a verme a mí Pero tú no te lo crees, este canijito arrasa Teniste el comandante del sexo, la casa contigo se irrita Y a mí me lo menea, a ti te vacila y conmigo lo babea Pero G, si el potero está flipando A las mujeres los chaquitas, se la andamos quitando Y el móvil está todo lleno de toto, todos los estamos cingando Los canijitos feos, los que ahora están matando Llegamos a la disco y aquí mismo me apeo Dime quiénes somos, los canijitos feos Me parece un acción man, pero yo lo noqueo Dime quiénes somos, los canijitos feos Tú no te meneas como yo me meneo Dime quiénes somos, los canijitos feos A tu mujer, en tu cara la paseo Dime quiénes somos, los canijitos feos Canijitos, 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 canijitos feos Canijitos, 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 canijitos feos Canijitos, 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 canijitos feos Canijitos, 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 canijitos feos Jajajaja Yo Ay, mami que me pica, díselo Brrrr, por elante Tío Papi pal en la casa, Pedro Cali Doh, maniga, jajaja Tú no quieres que yo pare lo que quieres que yo siga Mmm, yo chaquita lo vitrón, déjalo pa' allá, ja Yo Papi pal en la casa, fuck si, music Llegale, llegale, ja John Gipsy, yo, yo, John Gipsy Ay, tú me sigues Tenemos millones Haciéndolo bacano Pa' los chico bacano Llegale, llegale Mmm Pa' los vipales en la casa El rey de la pauta